Y luego, y luego la, eso. Ahí está, porque no estoy muy acostumbrada al Zoom, va, digamos, no estoy acostumbrada, entonces me cuesta un poco. Bueno, vale, pues la idea es que la grabemos y me la dejas, por fa, en una carpeta compartida. Bueno. Y la bajamos para que todo el mundo pueda ver. Juan está chateando que no puede subirse al Zoom, pero no sé por qué tema. Yo creo que arranquemos. Bueno. Son las, uy, claro, ¿no? Ya son las 19 y 20. Entonces, si te parece, arrancamos, Mariel Carmen, y dejamos grabado para las personas que quieren conocer en qué vamos con este tema del metaverso en la convocatoria del BIT. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo no he llegado a ver el archivo que vos nos habías dejado. Yo estoy intentando buscar. ¿Qué habías armado? Como para ir guiándonos de ahí. Ok, si quieres, lo que habíamos hablado con Juan Carlos y contigo es tener unos siete minutos de charla de lo que ha sido la experiencia de estar en esta convocatoria y los puntos que nos han llamado la atención. Entonces, si quieres, trabajamos en esos siete minutos. Perfecto. Luego te iba a proponer que veamos qué es el metaverso con la página del desafío. Que hay una charla que se subió de media hora y me ha parecido muy buena, explicando qué es el metaverso. Y ya dejamos allí luego los recursos. Y listo, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, pues entonces, buenas noches para todas las personas que nos están viendo en grabación. Estamos aquí con María del Carmen. Juan Carlos no se ha podido subir por una razón técnica. Y vamos a contarles un poquito qué ha pasado en estas dos, ya tres semanas de la convocatoria al metaverso de Meta y el tema del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, María del Carmen, ¿a ti qué te ha llamado la atención? ¿Quieres contarnos un poquito? Bueno, ahí está Amparito, Lamparito. Bueno, a mí me ha llamado la atención mucho esta convocatoria, la cantidad de personas que están participando, que son alrededor de 350 personas. Muy bien no entendía yo lo que era el metaverso, no le prestaba atención, creo. Pero el metaverso por ahí es algo como que nos está pareciendo de otra, o de ciencia ficción y algo a lo que nosotros no podríamos acceder, pero en realidad estamos ahí a punto de acceder. Y el metaverso, para mí, no es más que la evolución de otra red social, en donde ya no solo va a haber audio, video, fotos, sino que vamos a estar adentro de una realidad en la que vamos a ser parte, que vamos a estar inmersos en esa realidad. Vamos a tener otra forma de comunicarnos. Me ha gustado muchísimo que la propuesta es que trabajemos en comunidad, que el BID propone que se hagan, y meta, que se hagan comunidades en el metaverso, que se trabaje en comunidad, por eso es que estamos ahí postulados. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es algo a lo que yo me dedico, no sé si permanentemente, pero me dedico, es la preocupación que ellos tienen respecto del tratamiento ético dentro del metaverso, de la protección de los datos, de la protección de las personas, hacen mucho hincapié en las normas que tiene que tener una comunidad, y que las deben cumplir, y que tiene que haber un administrador, y tiene que generarse determinada, a ver cómo llamarle, vecindad, o buen trato dentro de esa comunidad, y si no se tienen que tomar medidas como suspensiones, expulsiones, o bueno, como medidas extremas, ¿no? De cuando hay algún miembro del equipo, o de la comunidad que falta el respeto, o que no cumple con lo que la comunidad ha pautado previamente como sus reglas. Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, con mucho agrado, es que hacen mucho hincapié, más que a la parte tecnológica, que la vamos a aprender, nos la van a dar, va a evolucionar, porque no va a quedar aquí, es a los valores que tienen, sobre los cuales tienen que estar sustentadas las comunidades que van a trabajar en el metaverso, o sea, que eso está antes que todo, y yo, haciendo un repaso de todo lo que venimos trabajando en esta comunidad, es donde más fuerte estamos, ¿no? en nuestros valores, o sea, esta comunidad está basada en valores muy fuertes que están plasmados en los distintos documentos que se han ido elaborando entre todos a lo largo de estos dos años, ¿no? Esos valores, a los que ellos hacen mención, nosotros los tenemos, y la verdad que es algo para celebrar, porque no es algo que lo puede lograr cualquiera, o sea, con mucho trabajo y con la misión que tiene esta comunidad, está basada en estos valores. Así que, bueno, eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Que les quería compartir. Gracias, María del Carmen. ¿Entró Juan? Sí. Juan, ¿estás por ahí? Juan, si quieres contarnos a todos qué te ha llamado la atención de estas tres semanas de la convocatoria de Comunidades al Metaverso del BIP. Bueno, mientras Juan se conecta. Perfecto. A mí me gusta. Juan, en cualquier momento, cuando estés listo, si quieres, me puedes interrumpir. Gracias, Carlos Arturo, porque nos estás mostrando allí la página del desafío. Yo quiero contarles un poquito de manera, ¿cómo será eso? Como ha sucedido, la primera semana hablamos sobre comunidades, y siendo muy honesta, me quedé un poco perdida cuando entré al tema de la certificación de Community Manager. Quedé un poco perdida, pero bueno, ya entendí que lo que estamos haciendo es, obviamente, Meta, o el tema de Facebook, es uno de los patrocinadores de esta convocatoria, y por tanto veo que ellos lo que están también haciendo es que entendamos cómo, en primer lugar, se crea comunidad, qué cosas son importantes, tú ya lo dijiste, el tema de los valores para ellos es muy importante, el tema de ser inclusivo, el tema del respeto, sí, como crear un espacio seguro, y para nosotros es muy importante todo eso que ellos han mencionado, porque nosotros estamos creando una comunidad desde la diversidad, desde la diferencia, desde algo tradicional y milenario, así que, como tú decías, yo también me siento como muy bien y muy identificada como con los primeros pasos que son tan fundamentales, y es el tema de valores y principios. Luego entonces nos dan una serie de, ¿cómo se dirá eso?, de tips o de recomendaciones para la gente que va a ser Community Manager, las personas que estamos al frente de una comunidad y que estamos liderando de alguna forma, este proceso que es un proceso conjunto y un proceso colaborativo. ¿Cuán? Ah, Edgar, hola Edgar. Buenas noches. Hola Edgar, qué rico tenerte por acá. Y entonces, por ejemplo, decían, hablaban de cosas que tienen que ver con la forma, con el tema, el lenguaje que uno utilice, incluso la paleta de color y la comunicación, cómo queremos y a quién queremos nosotros abordar, y eso me parece fundamental. Y nosotros también hemos hecho algunos ejercicios avanzando en ese tema. No sé si Juan, tú quieres ayudar a complementar algo más de lo que yo estoy diciendo, y me gustaría luego, ya que estamos aquí varios, de pronto ver la media hora sobre qué es el metaverso para empezar a entrar un poco en detalle. Y no sé si lo podemos grabar. No, quiero decir que sí podemos mostrar la pantalla y grabar lo que vamos a ver. Es que no sé eso, si se puede o no se puede. En realidad, Liz, eso está como público, o sea que se podría grabar. Ah, listo, sí, es para que todos juntos veamos el tema de qué es metaverso. Ajá, la charla en español. Claro. Bueno, y si no, nos bajarán. ¿Cuán? Bueno, no sé si hay preguntas o dudas hasta el momento. Y saludamos a todas las personas que se han estado uniendo. Un abrazo grande para todos. Mientras tanto... Y saludamos a todas las personas. Y saludamos a todas las personas. entonces si están de acuerdo vamos a mirar la charla de que es el metaverso y por favor nos confirman si están escuchando si fuerte y claro buena noche para todos pero disculpa Lila a ti si te escucho pero la presentación si de pronto hay una grabación nos escucha ok ya estamos haciendo los ajustes aquí técnicos gracias Angelita teniendo como base la igualdad ahora si se escuchó hola a todas las personas líderes de comunidades representantes listo arrancamos entonces desde organizaciones que son parte de esta gran programa de Metaverse Community Challenge que estamos realizando en esta sesión para compartirles cómo es que podemos van a brindar a personas en distintas comunidades incluso a grupos que tradicionalmente han enfrentado desventajas en distintos ámbitos también vamos a reflexionar sobre distintos desafíos y las acciones que podemos llevar a cabo para asegurarnos que el Metaverso justamente puede hacer este espacio que es interoperables en los que vamos a ser capaces de participar hacer y disfrutar de experiencias con un mayor sentido de presencia y de conexión y cercanía con otras personas esto definitivamente va a transformar ampliamente muchas de las actividades que tenemos hoy en día pero si quisiera antes de ahondar principalmente necesitamos recordar que el Metaverso no va a ser creado de la noche a la mañana y definitivamente hoy no existe todavía sino más bien estamos empezando a dibujar esta visión de lo que vamos a poder disfrutar y materializar en quizás 5, 10 o hasta 15 años el Metaverso va a ser propiedad de Meta así como el Internet fue un proyecto colectivo el Metaverso va a ser un proyecto que será fruto de una colaboración con personas como ustedes entre industrias gobiernos desarrolladores creadoras personas expertas en distintas disciplinas no nada más de las ciencias de la computación sino también humanistas sociales defensoras de derechos humanos activistas entre muchas otras todas y todos tenemos la oportunidad de participar en esta construcción hardware dispositivos que nos van a habilitar estos entornos inmersivos que vamos a poder generar estas experiencias tampoco será solamente realidad virtual menos aún va a ser un videojuego el Metaverso va a estar conformado por muchas tecnologías como realidad aumentada realidades mixtas blockchain inteligencia artificial entre muchas otras y más importante aún el Metaverso no va a ser un reemplazo de la vida física sino que nos va a brindar estas experiencias que serán mucho más enriquecedoras de lo que hoy vivimos en el mundo digital y nos va a permitir interacciones que rompen barreras geográficas y hoy no nos permiten compartir algunos momentos y situaciones con nuestros seres queridos bueno ¿les ha gustado hasta ahí? sí bueno vamos a hacer un ejercicio porque la idea también es como siempre aprender haciendo nos vamos a salas María tú tienes los poderes mándanos por favor a dos salas ahí en compartir en más tú picas ahí y dice salas ¿cómo es que se dice? salas compartidas o algo así salas para grupos pequeños exacto entonces vas a hacer dos salas y nos mandas por favor de manera aleatoria y lo que vamos a hacer es el ejercicio que vamos a hacer en los próximos 10 minutos es ya que nos dijeron que no es el metaverso nosotros vamos a llegar aquí con que sí es el metaverso pero aplicado a la artesanía que es lo que nos interesa aplicado a los temas que son de nuestro interés ¿se entiende lo que vamos a hacer? sí sí listo entonces mándanos por favor María el Carmen a dos salas ¿se entiende más? sí es a�� sí 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 Para poder entender que no lo vamos a crear A corto plazo, no va a ser propiedad De Meta, esto es algo bueno porque podemos Decir que va a ser parte nuestra No es un producto Esto es importante Cómo nosotros como artesanos Vamos a participar de este Metaverso sabiendo que no es un producto No solo es realidad virtual Y no es un reemplazo de la vida física Entonces, ¿qué ideas se les ocurren De cómo desde allá El artesano, pensando en Lo que vamos a hacer como comunidad Podemos Además de capacitarnos En que es un Metaverso, empezar a proponer Ideas, proyectos Iniciativas De cara a hacer que La artesanía participe de esta Experiencia Que llamamos Metaverso ¿Me explico? Carlos, ¿qué Significa que no será un producto? Es como si dijéramos Que la Tierra Es un producto El Metaverso de alguna forma Nos crea un espacio Que no solo es realidad virtual Sino son Elementos Asociados a cómo Vivimos esa experiencia De estar en Universo Que no es este En el que nos encontramos Ahorita Sino al cual Vamos a poder acceder Y hoy en día Ya lo estamos haciendo O sea, por ejemplo Cuando accedemos Una cuenta De una red social De una persona Estamos participando De una realidad Que va más allá De la realidad virtual Digo, de la realidad física Y que empieza a convertirse En esa realidad virtual Entonces uno Puede decir Que la Tierra Es un producto El Metaverso como tal No es un producto Que uno vaya a comprar Sino es un espacio En el cual se pueda hacer Ciertas creaciones Como el Internet ¿Vale? Ok, gracias Eh Yo lo que Lo que vengo pensando Es que Bueno Nosotros vamos a tener Que Empezar a pensar Diseñar Eh Que este espacio Va a servir Para perpetuar Eh La artesanía ¿No? Entonces Vamos a tener que empezar A pensar En este espacio Cómo lo vamos a Eh Reflejar Hacer vivir ahí Porque va a vivir ahí La artesanía ¿No? Eh Va a estar ahí Entonces Como si estuviera En una feria Como si estuviera En un video ¿Se coge la imagen? Sí Te dejamos de escuchar Con María Alcárez Ah Espera Voy a sacar El video Porque están muy lejos Ustedes No No llega El Metaverso Hasta aquí No Yo lo que Lo que Me imagino Es que nosotros Tenemos que empezar A pensar Cómo vamos a poner La artesanía Ahí adentro Para que la artesanía Ya no se muera Nunca más Que era uno De los grandes deseos Que teníamos nosotros De perpetuar ¿No? De perpetuar Y de que los Oficios Pasen De generación En generación Y ese lugar Además de mostrar La artesanía Contar Lo que es la artesanía Mostrar cómo se hace Va a ser un lugar En el que se va a poder Enseñar Entonces ahí los artesanos Van a poder enseñar Las técnicas Es lo que yo me imagino ¿No? Que van a poder estar ahí Enseñando Las técnicas O sea Vamos a tener Además de este espacio De verdad Del palpable Vamos a tener La posibilidad De tener Otro espacio En el metaverso Para que esto llegue A donde ni se nos ocurre Y para siempre Y ahí también veo Que no va a reemplazar La vida física O sea Nosotros vamos a continuar ahí Y en realidad Lo que yo siento Con el metaverso Que esto va a ser Una ayuda Tremenda Para todos De muchísima ayuda Que no le tenemos Que tener miedo Dale Ángela Tú tenías la mano Gracias Carlos Sí Como comentaba También María del Carmen Veo que es una oportunidad Para los artesanos En mostrar directamente Los productos Desde cómo nace Su historia Y demás Y que por medio La realidad virtual Puedan ver Desde diferentes lugares Del mundo Esos productos Que son como tan Tan excelentes Como ellos Como ellos lo hacen Contar realmente Ese tipo De historia Y que sea Perpetual Directamente En el tiempo Que pueda trascender Precisamente porque Se está perdiendo La tradición Del artesanía Entonces sería Un buen Punto de partida Para seguir Con esta tradición Y que muchas personas La conozcan ¿No? Buenísimo Buenísimo De alguna forma Creo que ahí empezamos A identificar Cuáles son los retos Que nosotros Como artesanos Y partiendo un poco Desde el objetivo De allá El artesano Empezar a definir Oye Qué cosas Ya podemos empezar A hacer Y una que a mí Se me ocurre Y la idea Es que se nos ocurran Muchas ahorita Es empezar A generar Contenido Independiente De donde lo hagamos Esto por ejemplo Que estamos haciendo Hoy en día Es un video Que se está grabando Que ya es un contenido Entonces un poco Cómo Empezamos a definir Cómo es La participación Que desde allá Y el artesano Vamos a hacer En ese metaverso Y mi primera idea Es bueno Uno es Contenido Y luego miraremos En sesiones Ya un poco más detalladas Bueno En caso de que Todo levantemos la mano Y digamos Sí O sea Generar contenido ¿Qué otras Se les ocurre Además de generar contenido? Yo veo que también Carlos Perdón Sería como tema Experiencial ¿No? Por medio de la realidad Virtual Es como que Vivan esa experiencia De un proceso De elaboración De una artesanía Que lo podrían hacer O sea Como todo el proceso Inicio Fin De cómo se podría realizar Aunque no sea De pronto físico En su momento Pero por medio de la realidad Virtual En el metaverso Pues se puede hacer ¿No? Con el contenido Que tú dices Diferentes pasos Que se podrían Llegar a generar Pues pienso yo Que también sería Un ejemplo Y sí Pues ya llevamos dos Una es la generación De contenido Y la otra es Generación de experiencias Sobre el proceso De elaboración De la artesanía Que sean parte De eso que Generaríamos nosotros En el metaverso Buenísimo ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? No, yo pienso Que si logramos Mostrar Todos los procesos Que tienen Las diferentes técnicas Artesanales Sería una gran ayuda Porque realmente Nosotros tendríamos Cabida En En todas partes Y En todas partes Seguramente Nos van a mirar Y la gente Mirando ya El proceso Los procesos Que tienen Las técnicas Artesanales Van a Procurar Conseguir Los productos Entonces sería Una gran ayuda Para los diferentes Talleres Porque Pues tendríamos La posibilidad Como directa De estar con el cliente Haciendo el producto Buenísimo Esa es otra Tercera idea Entonces Yo estoy Refraseando Para que ahora Que nos juntemos Con el otro equipo Pues tengamos Como el listado De las ideas Generar contenido Generar experiencias Y generar capacidad De oferta Exhibición Presentación Del producto O sea Ya ese es Como el nivel En el cual Le generamos Un modelo De sostenibilidad A nuestra participación En el metaverso Otra que estoy pensando Carlos No sé si se pueda Por medio De la parte De la elaboración Del producto final También se podría mirar Como el ciclo final De ese producto ¿No? O de la artesanía O también Con las cositas Que salen En los desechos También Como se podría optimizar Directamente Es el medio ambiente Ese tipo de desechos ¿No? Que sería también bueno Ok Buenísimo Ese sería Un cuarto Y es Mostrar No solamente O sea Mostrar que a la persona En el momento Que vamos ya En esa tercera fase Que planteaba Del proceso de compra O del proceso De oferta O del proceso De exhibición O de De trina También está Un modelo De no solamente Estás viendo El producto Sino el ciclo Que te diría Que tuve el producto De cara a un ejercicio De oye Yo con esto Estoy aportando No solamente A una comunidad O a un taller Sino que estoy Siendo parte De un modelo Sostenible En donde Por ejemplo Hay una Poca Desperdicio De materiales Que los materiales Están siendo Reutilizados Esa parte También Listo Llevamos cuatro Sigamos Sigamos Y ahí Con respecto A esos Se puede hacer Como más Amplio Que es Mostrar la trazabilidad De las artesanías Desde el origen Hasta el final Desde la entrega Y Bueno Que pasan Con los desechos Toda esta trazabilidad Es muy importante Tenerla Que hoy La tenemos Floja Me parece Tal vez Deberíamos Apuntar ahí Si Incluso Nosotros Podríamos Aprovechar El metaverso Para dejar Esas trazas Del producto De tal forma Que si Por ejemplo Yo adquirí Un producto X Llámese Collar Chila Plato Armario O sea La artesanía No solamente Son productos De origen También son productos De hogar O sea La artesanía Tiene tanta aplicación Que yo pudiera En términos De la experiencia Que planteaba Ángela Poder ver Ah mira Yo quiero ver Productos similares Y poder integrarme Dentro de ese metaverso Para saber Esos otros productos Quién no Quién más los tiene Y un poco Crear comunidad En el metaverso De cara A Es O sea Que la comunidad De allá El artesano No solo sean Los artesanos Sino que empiecen A participar De la comunidad También Esas personas Que han adquirido Esos productos O que han vivido Experiencias Incluso sin necesidad De adquirir un producto Porque a veces uno Y hablo de Cosas que me han pasado En TikTok Y es que Veo personas Que hacen Un producto Y no se queda Maravillado Y no se queda Viendo Y de pronto La próxima vez Que te conectas Te vuelve a salir Un producto similar Y tú empiezas Como a ser Partícipe De esa experiencia Que podría ser Nuestro espacio María del Carmen No es feliz Que ya Si quieres Ahí Tú que tienes Los poderes Le das Regresar a salas Bueno Está bien Y me quedaba una Y la digo en la sala Listo Hola Hola Angelita Ay si mira Angelita Ya está usando La realidad Aumenta Sí, sí, sí Ya Poquito Aumenta Genial Bueno Antes de seguir Las personas Que estén en ANATO En Bogotá Chateémonos A ver si nos vemos Estamos en Bogotá Varias personas En 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 Corferias Así que bueno Después hablamos Sobre eso Sí, mañana nos vemos Evere Bueno Entonces Parito ¿Estás por acá? Ven, ven Vente para acá ¿Dónde estás? No, bueno Sigamos, sigamos No hay mejor relación Bueno Entonces ahora Si quieren En mi sala Quedamos Amparito y yo Entonces Le doy la palabra A Amparito Ay Amparito Dice que no puede entrar Ay pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero aquí se salió? Sí, ya Chateo con ella Si quieren Ustedes Vayan Contándonos ¿Qué se soñaron? ¿Qué sí es el metaverso? ¿Y qué se soñaron? Bueno Yo arranco Porque yo estaba un poco Llevando el conteo De las ideas Llegamos más o menos Como así Si me falta alguna Les agradezco Que me ayuden Una es que El metaverso Nos va a permitir Generar contenido Desde lo que es Nuestro objetivo De presentar Que es la artesanía Entonces Esa es como Como la primera idea La segunda idea De lo que hablamos Fue Ay Dios mío Se me olvidó Bueno Recuerdo una Experiencia Ah Gracias Ángela Sí Canal de venta Para que las personas Que ven Esas experiencias Se interesen Adquirir un producto Ya en el físico Y en el real Y ahí integramos La realidad virtual Un mundo virtual Con el mundo real La cuarta Es ya Mostrar dentro De esas experiencias El ciclo de vida De los productos O sea Para que las personas Aprecien no solamente El producto Por su resultado O su realización final Sino por todo El proceso Que hay detrás de él Y la quinta Es dentro De ese modelo Generar modelos De explicar La sostenibilidad Que tiene el producto Es decir Mostrar como Si utilizan Productos naturales Hay procesos De conservación En el caso De las palmas Pues se cultivan Las palmas O en el caso De la atagua Se cuida el espacio Para que siga Habiendo materia prima Y se busca La reducción De la minimización Del desgaste O de los desperdicios Que se generan En los productos Artesanales Esos fueron Los que comentamos Y María Carmen Se le ocurrió uno Pero no lo va a contar Ahora el lanzo Sí Lo que se me Viene resonando Que estoy viendo Que hacen algunas Comunidades Que voy siguiendo En Linkedin Que son de artesanos Es que empiezan A interactuar Con otras comunidades Ya sea De innovadores De gente Que está en tecnología De diseñadores O de cualquier especialidad Y empiezan a interactuar Hay una No sé si es una movida O un No sé qué es Que le llaman Inteligencia artesanal En lugar de inteligencia artificial Les llaman inteligencia artesanal Esto de empezar a mezclar Estos dos mundos Y me parece bueno Que nosotros salgamos De nuestra comunidad Y empecemos A coquetear Con otras comunidades Me encanta tu idea María Alcárdena Otra cosa que Perdón Sí Yo También pensaba Y es que A raíz de esto Nosotros en los talleres En los diferentes talleres Y en las diferentes técnicas Que se manejan Creo yo que Vamos a tener que organizar Mucho mejor El espacio del trabajo Entonces que sea Una cosa muy organizada Para poder así Mostrar Bien Lo que nosotros Estamos haciendo Y Y procurar Que ese producto Que nosotros hacemos Tenga una sostenibilidad Entonces Si logramos Una buena organización Creo que podemos También A futuro Tener mejores Propuestas Fantástico Pues me encanta Todo lo que han dicho Yo quisiera saber Si Amparito De pronto puede conectar Su audio Para que nos cuente Lo que surgió Aquí Charlando En la sala Amparito ¿Sí me escuchan Liz? ¿Tienes audio? ¿Sí? Sí, te escuchamos Adelante Ajá No, pues en estos 10 minutos Lo que hicimos jueves Soñar Y visibilizar Y una de las propuestas A mí que más me gustó Es que en la realidad aumentada Podemos Podemos En el caso personal Yo sueño Tener una colección De Pues de las cosas Que yo hago Y que muchísimas personas Y que muchísimas personas Puedan verla Que puedan Yo me imagino Este En unas telas No como las Que nosotros Normalmente Hacemos en un telar De cuatro marcos No es a estas telas Ponerles figuras Ponerles color Que 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 esta colección Llegue a muchísima gente Que sea Especial No, pues yo me emocioné mucho No sé Ese es mi sueño Poder Este Crear Muchísimas cosas Sí Amparito Nos estaba Diciendo Ya Vamos a crear Colecciones Para los Avatares Que Que van a existir Y que ya De hecho Ya muchos de nosotros Tenemos avatares Entonces Esta fue una Una idea La otra idea Que ya decía Es si yo estoy Por ejemplo En el campo De Morera Amparito ¿Qué pasaría En el campo De Morera? Ah bueno Es que Bueno Eso se lo Había muchas cosas ¿No? La idea es La mayoría de tiempo Nosotros compartimos Pues con la Morera Y también con este insecto Alguna realidad Aumentada Es que Que sea este insecto Quien haga las telas Quien teja Quien esté en el telar Haciendo este Este tipo De telas Raras Únicas No sé Sí Y teníamos un objetivo ¿No? ¿Cuál es el objetivo De que el insecto Sea el que nos está Contando Qué se hace Y para qué se hacen Las colecciones ¿Cuál es el objetivo Para ti? Bueno Que el objetivo Es Llegar a muchísima Gente A muchísimas Personas Que Que logremos Muchísima Más Visibilización Más Más Que le dijera yo Que conozcan Más De nosotros Que sepan Qué es lo que Hacemos Cómo lo Hacemos Y qué bonito Sería Este Que Y ver Que esto Es posible Es un sueño Que es posible Realizarlo Sí Para eso Estamos aquí Trabajando Bueno Pues entonces Yo creo que No sé cuánto Tiempo vamos A trabajar No sé si es Una hora Una hora y media Ustedes me dirán Y un rato más Podemos estar Sí Eduardo No nos va A cobrar Más El alquiler Del meta Bien Pues yo quisiera Escuchar De pronto Juan No sé si tú Tienes audio Y Y pues como Ideal ya De cómo vamos A seguir Como comunidad Qué tareas Nos ponemos Y cuáles serían Los pasos A seguir Hola Buenas noches Pues Yo Estoy en un parque Porque soy el único sitio Donde Da la señal Y bueno Espero no les incomode El ruido Y quería Decir pues Acerca de lo que Hemos visto En lo del metaverso Es que Pues hay muchas cosas Que no se han definido Ahí ¿No? Que el aporte Desde nosotros Como artesanos Sería Poder Guardar Todas estas cosas Que queremos ver Y también Pensar en cosas Que No quisiera Que pase Digamos En el metaverso Porque He estado Hablando Así Con Algunos amigos Acerca de esto Y Como que No A nadie le gusta La idea Y Hay un Miedo Pues Porque De pronto Vayamos a perder La convivencia Entre los humanos Entonces Pues Así como Como veo A la mayoría No le gusta Pero a mí me parece Importante Que estemos ahí Justamente Como para que No Dejar que esas cosas Puedan pasar Y Respecto De lo que Podemos Pues Hacer Como Comunidad Este Pues Hay un Sinfín De Posibilidades Digamos Digamos Que Para mí Como artesano Sería importante Que Lo que Se haga En la comunidad Tenga Reflejo Aquí En el espacio Donde estoy ¿No? Entonces Pues Eso es Como Uno de los Retos ¿No? Que Que puede ser Como Como equipo Y Pues También Es importante Que Interactuemos Más Desde Los Espacios Que hay Creo que Entre nosotros Podemos ir Definiendo Para que se usa Cada espacio Por ejemplo El espacio De Facebook Este espacio Del chat Y Hay otras Opciones ¿No? Entonces De mi parte También Voy a Buscar Otros Grupos Como Nos Recomendaba María del Carmen Y Eso Gracias Juan Me encanta Entonces Ahí ya van Quedando Como cositas Como tareas ¿No? Una es Pongámonos Todos A la tarea De De ver Con qué Comunidades También Nos podemos Asociar A otras Comunidades De Artesanos Esa es Una Dos Que me Pareció Genial Lo que Hizo Lo que Dice Juan Y Con Lo que También Dice María del Carmen Y Admiremos Qué vamos A hacer En el Espacio De Facebook Qué vamos A hacer En los Espacios De Whatsapp Y Personalmente Lo he Pensado Y creo Que es Que es Momento De Ya Me Voy A lanzar Al Temo Del Tiempo De La Artesanía Para Contar Los Valores De La Artesanía Porque Son Muy Importantes Y Son Muchos Y Creo Que Que Pueden Servir Para Crear Una Tendencia Para Que Vivamos En Armonía Con El Medio Ambiente No Es Que No Vivamos En Armonía Con El Medio Ambiente Yo sé Que Vista Tiene Que Ver Con El Respeto Hacia Los Ciclos De Vida Naturales Hacia El Respeto De Las Materias Primas Un Tema De Observación De La Geografía Y Bueno Son Muchos Los Valores De La Artesanía Que Creo Que Es El momento De Ya Contémos Los Usemos TikTok Usemos El Canal De Youtube Usemos Facebook No Estamos Usando Facebook Pues Vámonos Más Activos En Redes Porque Eso Nos Va A Preparar Para El Metaverso Bueno Que En Realidad Nos Tenemos Que Entrenar Para Eso Porque La Comunidad Es Para Eso Para Interactuar No Es Que Una Persona Es Dueña De La Comunidad Hay Una Persona Que Va A Liderar O Que Va A Moderar Ni Si Quiera Liderar Va A Moderar Va Impulsar Pero En realidad La Comunidad La Hace La Comunidad Entonces Es Muy Importante Que Empecemos A Interactuar En La Comunidad Mandando Notas Haciendo Publicaciones Publicando Nuestros Trabajos Nuestros Avances Nuestros Premios Consultas Preguntas Cosas Que No Tienen Nada Que Ver Con La Artesanía No Importa Pero Es Necesario Empezar Interactuar Porque Ahí Está Lo Fuerte De La Comunidad Para Eso Se Cree La Comunidad Si Bien Aquí Nosotros Estamos Conectados Porque Nos Podemos Ver Y Conversamos De Las Cosas Que Nos Interesan Que Es Otro De Los Valores Fuertes De La Comunidad Esto Poder Sentirse En Un Espacio Seguro Donde Conversamos De Las Cosas Que Nos Interesan En Común A Nosotros Porque Capaz Que Estas Cosas Que Hablamos Aquí No Les Interesan Más Que A Nosotros Y A Nuestros Amigos Vecinos Parientes Dicen De Esto De Que Están Hablando Siempre Ahí Por Eso Este Es Un Lugar Seguro Pero Tiene Que Vivir Ahora En Redes Sociales En La Comunidad Ahí Nos Tenemos Que Hacer Visibles Para Que Los Nos Conozcan Que La Necesidad O La Idea O El Deseo Que Tenemos O Una Mezcla De Las Tres Cosas Gracias María Carmen Me Uno A Eso Y Entonces Bueno Les Hago Una Propuesta Mañana Jueves A Qué Hora Se Acaba La Jornada De Anato Creo Que A Las Seis Si Me Estoy Mal Si Dijeron Que Hasta Las Seis Les Parece Si Nos Vemos A Las Seis Y Cuarto En El Arco Todos Los Que Estén En Bogotá Los Que estemos En Bogotá Anato Y Nos Tomamos Algo En Los Hornitos Un Cafecito Genial Listo Y Entonces Vamos A hacer Algo De Lo Que Vamos A echar Chachar A ver Qué Nos Inventamos Mañana Para Publicar En Redes Y Para Generar Alguna Pregunta Convocante Les Parece Si Ok Creo que El maestro Oscar También Está Alguien Me Dijo Que El maestro Oscar Estaba Si Si El Está Yo Le Aviso Ok También Antes Que Nos Vayamos Esto De Invitar Más Gente A La Comunidad Nosotros Podemos Traer Gente A La Comunidad Que Eso También Le Da Vida ¿No? Si Posiblemente Mañana Tengo Un Amigo Que Va A Participar Por Medio Ministerio Dando Una Charla Él Es Chef Y Ha Ganado Muchos Premios Si Posiblemente De pronto Se Una La Reunión Con Nosotros Al Final Del Día Para Que Lo Conozcan Genial Bienvenidos Ah Genial Bienvenidos Es Más Yo Yo También Les Quiero Contar Que Bueno Yo No Sé Si Esto Hace Parte De Mejor Dicho Son Los Cinco Minutos De 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 Temas Parroquiales Exacto Y Es Que Estoy Participando En La Organización De Eventos Que Se Es Un Evento Por El Pulmón Del Mundo Y Son Eventos De Chefs Que Buscan Promover Un Estilo De Vida Que Se A A La Armonía Con El Medio Ambiente A La Cocina Tradicional Y Al Uso De La Artesanía El Primer Evento Va A Ser A El Primero Perdón El 30 O 31 De Marzo El 1 Y 2 De Abril En El Chaco Yo probablemente No voy a poder ir Porque Tengo cosas Que hacen En Bogotá Nuevamente Pero Chévere Si vas Y Más Artesanos De Argentina Y Espero Vamos a Ver Si Más Gente De Argentina Se Une Allá El Artesano Buenísimo Buenísimo Bueno No sé Si hay Algo Más Por Allí Que Queramos Hablar Esto Ha Sido Como Una Una Abreboca Del Tema Metaverso Realmente Es Bastante El Contenido Les Vamos A Compartir Un 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 Link Juan No sé Si lo Tienes O María El Link Donde Están Perdón Es Una Hoja De Google Donde Están Los Links De Los Contenidos Que Hemos Estudiando Y Que Podemos Compartir Con Ustedes Entonces Para Que Le Echen Un Ojito Lo Revisen Igual Vamos A Seguir Con Este Con Esta Espacio Ya Dedicado Totalmente Al Metaverso Y A Temas De Pues El Tema Blockchain Que Me Decían Parito También Si Si Vamos A De Blockchain Del Metaverso De La Web 3.0 Bueno Ahí Vamos Despacito Pero Ya Arrancamos Eso Lo Importante Si Si De 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 Amparito De Edgar De Angelita Eduardo Carlos Arturo No 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 sé Si hay Dudas Algo Más Que Queramos No Por Ahora Hay Que Seguir Estudiando Mucho Si Y Que Bueno Que Se Vayan A Reunir Mañana Es Muy Bonito Si Buena Hola A mi Eso me Ocurre Escuchando Que Se Van A Reunir Y Que Me Parece Chévere Generar Estos Espacios Que Sean Físicos También Les Propondría A Los Que Están En Pasto Que Nos Reunamos Porque Somos Varios De Pasto Sería Bueno Muy Chévere Eso Si Acá Está Giovanni Maestro Oscar Maestro Oscar Está en Bogotá Pero Podemos Hacerlo Cuando Vuelven Si Más Adelante Y También Buscar Este Tipo De Eventos Donde Este Pues Cosas De La La Verdad Yo Estoy Un Poco Desactualizado Pero Si Podría Hacer Más Adelante Listo Sería Chévere Si Hay Que Proponer La Fecha Donde Nos Miramos También Eso Bueno Entonces Creo Que No Siendo Más María Si Quieres Hacer El Cierre Bueno Este Estoy muy Enojada Porque Se van A Reunir Y Yo No Voy A Llegar Hasta Mañana Al Arco Para Ir A Los Hornitos Pero Bueno Los Perdono Por Esta vez Y Están Todos Invitados A Venir A Chaco Al Encuentro De Los Chefs En El Pulmón Por El Mundo Pero Bueno Ya Hablando En Serio Esto Del Metaverso Es En Serio Así Que Se Viene Y Vamos A Tener Que Prepararnos Y La Comunidad Esta Va A Seguir Creciendo Y Va A Seguir Perpetuándose Y Va A Perpetuar La Artesanía Así Que Bueno Gracias A Todos Así Nos Saca Pongan Las Cámaras Dice Carlos Arturo Aquí Pénganse Para La Foto Amparito Ahí Está En El Maestro También Amparito Ahí Estamos Hasta Meta A La A La Cuenta De Tres Una Gran Sonrisa Uno Dos Tres Sonrisa Listo Ya Quedó Sí Bueno Nos Vemos La Próxima Abrazo Grande Gracias Gracias Muchas Gracias